Por primera vez en la televisión argentina, el equipo femenino de fútbol que va a competir. No, chiqui, no, andate atrás. Venga, chicas, a ver, hagan un mostro. Vestidas de color colectivo. Va bien. Diez minutos, no importa. Les presento, ¿han conocido alguna Julieta ustedes? Vos tenés mucha cara de Romeo, vení Julieta. Ay, a ver si la casamos, a esta elegí. Es tu noche, a ver, ¿cuál te gustó? ¿Te dirigió? Ella va siempre arriba. Vos, con este muchacho de color oscuro.